Hay mucha gente inteligente aquí en la costa central, pero algunos todavía cruzan a la mitad de la calle, lo cual es peligroso. Siempre hay que cruzar por la esquina y preferiblemente por un paso de peatones. No cruce entre coches estacionados. Antes de cruzar la calle, mire a la izquierda, luego a la derecha y una vez más a la izquierda. Haga contacto visual con los conductores, sino aunque usted tenga la prioridad de paso, puede salir perdiendo. Sea prudente al cruzar la calle. Así camina la gente con Street Smarts. Gracias por ver el video.